Bueno, la segunda es la psilocibina, que ahora está muy muy de moda y todo el mundo hace microdosis y terapias de psilocibina, que es la sustancia activa de los hongos, los hongos alucinógenos, que cuando empezamos a platicar hoy me decías, bueno, ¿qué no eran alucinógenos? O sea, ¿son psicodélicos o son alucinógenos? Exacto. Se les llama un poco lo mismo porque no es que alucines, sino que ves otras realidades, entras como a otros reinados, o sea, si tú, Luzma, conociéndote como te conozco, y yo, Ana de Vín, en el 2020, el día de hoy, creemos que de verdad esto que estamos viendo es lo único que existe, es que no hemos entendido nada, ¿me entiendes? Hay miles de cosas. Estas son puertas, son puertas de percepción que se abren para saber que existen. A lo mejor no lo vas a ver en tu vida cotidiana ni lo vas a tener así de presente todos los días, pero sabes que existen. Cuando tú sabes que hay otras dimensiones que están también simultáneamente existiendo a tu alrededor, tu vida y tu personalidad y tu existir cambian. Es una expansión de conciencia. Es una expansión de conciencia, completamente. Entonces, la psilocibina usada por, sobre todo en México, en Oaxaca, y pues la gran maestra María Sabina, que fue como la que metía estos procesos muy espirituales a la gente, también eran rituales de entrar como a un cuarto oscuro, tomar dosis muy, muy altas de psilocibina y tener un viaje espiritual, en donde vas desglosando capas de tu ego hasta pasar a veces por una experiencia de muerte, en donde renaces desde otro lugar, pero siempre con esta guía, con esta sabiduría, con esta experiencia. Con estas dos que me acabas de decir, no te pregunté, pero siempre hay una depuración, o sea, porque he escuchado que termina todo mundo vomitando o llorando, o sea, como que generalmente tiene esta depuración en el cuerpo también. Sí, casi siempre, sobre todo cuando, bueno, depende qué tan preparada estés, o sea, si tú llegas a una ceremonia con alguna de estas medicinas para curarte algo del alma, y ahí, ojo, por eso digo que es una medicina, porque la medicina se toma cuando estamos enfermos de algo, o sea, no vas a tomar antibiótico cada ocho días sin estar enfermo, o sea, si tú tienes una gripa muy fuerte o un virus o algo, bueno, pues tomas un antibiótico, te curas y dejas de tomar medicina. Aguas con eso, porque también se ha vuelto tan de moda y por pertenecer a un grupo y ser parte de esta banda pseudo espiritual chamánica, que ojo también, porque, o sea, con casi 30 años en este camino me doy cuenta que, pues sí hay de todo allá afuera, y hay que tener la antena bien parada y la intuición a full para ver con quién te vas a ir a sentar a alterar tu estado de conciencia, a abrir tu estado de conciencia, abrir tu espíritu y evitar que haya justamente mal uso de estos estados. Y así como en las drogas hemos escuchado que gente se queda en un viaje y cosas así, con los psicodélicos, o sea, también es recurrente que eso suceda. No, no es recurrente ni es lo común, sin embargo, o sea, para quienes tengan como la curiosidad o el interés de indagar más en la conciencia a través de estas sustancias, lo más recomendado es que no estén tomando medicamento psiquiátrico, que no tengan ninguna condición mental, ¿no? O sea, de psicosis o de algún tipo, porque sí toca fibras. Es que todos tenemos temas mentales. Pues sí, y algunos necesitamos que se nos ajusten y otros... Y quien esté sano de su mente, que levante la mano, yo no me atrevería ni siquiera. Por eso no me atrevo, hija, porque ya de por sí aquí hay mucho movimiento y luego imagínate. Exacto, sí. Bueno, es muy delicado, pero también bien guiado y con sus dosis y ritmos y ciclos es una gran medicina, eso sin duda, ¿no? Sí. 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 Sí.